Punto está de cometer acompañamiento, recibe Alexis Prins que se levanta y es de 3. Recibe Fasula jugando ya con Leonor Rodríguez, Rodríguez de nuevo para Prins. Caramba, juega con Leo Rodríguez, Leo Rodríguez va a tener que empezar a mirar aro, lo hace como puede ya. Sigue Leo Rodríguez, el pase ahí está para Fasula. Ahora sí dentro para Fasula, el pase que es bueno de Fasula. Falla, el rebote es para Leonor Rodríguez, Leo pase largo para Alex Agulbe. Leonor Rodríguez que penetra, Leonor Rodríguez se frena, Leonor Rodríguez. Leonor Rodríguez penetra, juega para Yulia, Yulia para Alexa Agulbe, debajo de la Ana Alexa, para dentro, da para lo que da. Leo Rodríguez, el interés para Resingueró, va contra Tabla, Yulia Resingueró.